Ocurre en varios de los partidos de la Academia. Así está Marcaba acariciando la cabecera de Mura. Va a venir el tiro libre, le pega Valdivia. Rebotó en la barrera, qué desilusión. Después de zurda la meten al medio, está el gol, viene Marcaba, gol. ¡Gol! Marlon. ¡Gol de Cuyabá, Marlon! El tiro libre era descartable. Valdivia le pegó la barrera del rebote. El zurdo sacó el centro. Estaba levemente adelantado Marlon. Pero como no hay bar, el árbitro asistente no vio que había una pierna adelantada de Marlon. Después volvió a la jugada, conectó de cabeza en soledad y definió. Cuyabá uno, raza sincera. 28 minutos del primer tiempo. No hace falta que le diga que es inmerecido que esté ganando el equipo cuyabano. Moreno cambió por región para Carlitos Alcaraz. Se viene Alcaraz. Se viene Raz y le abrió para Chancalay. Enca de Chancalay. Enganche y pégale usted, vamos. Evo Chancalay enganchó. Pégale usted. Se adelanta. Centro atrás. Se pasa un hombre que cae. Alcaraz le queda ahora a Miranda. La saca hacia atrás. Viene para Moreno. ¡Gol! ¡Aníbal! ¡Aníbal! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Eso! De Raz y de Aníbal Moreno. Una ráfaga de surda. Una pelota que no se vio en el aire. Y se incrustó en el arco de Cuyabá. Allá va Raz y empatarlo. Y por el triunfo. Quedó tieso. Quedó inerte. El arquero Walter. ante ese remate irrefrenable de Aníbal Moreno desde la menor una de surda. La metió contra el poste izquierdo. Gran gol de la Academia para empatarlo. Cuyabá uno. Raz y uno. ¡Aníbal Moreno! El de San Fernando del Valle de Catamarca. Lo empató en el mato grosso. ¡Qué grosos sos! ¡Aníbal! Uno a uno está el partido. El arquero Carlos Cáceres de Asi ganando el equipo peruano. Uno a cero a River. ¡Atención! Ya te atupeó con Alfa con la ricoba. Choco negro, choco dejo. ¿Cuál querés? Alfa con la ricoba. Un placer para tu paladar. La ricoba. ¡Probalo! Te va a gustar. El centro de Piubi para competir. ¡Gol! 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 El toro Copetti. Perfectamente habilitado. Un centro con rosca. De Piubi. Exacto. El pie derecho de Copetti. Esta vez definido a la perfección. Ahí está con su ventaja en la cabeza. El batallador Copetti. Gana la guerra. En el área de Cuyabá. En el mato grosso. Llegó Copetti para definir. Racing le da una voltereta al partido. Perdía 1 a 0. Y ahora lo gana merecidamente. Justificadamente. Con sobrados motivos futbolísticos que demostró el equipo de Gago. Para torcer el rumbo de este encuentro. Racing gana. Y cambia también el grupo. Y la posibilidad de clasificarse. Ya lo dirá Fernando García. Cuyabá 1. Racing 2. 14 minutos. Poner el cierre. Que te lo comenta Balasone. ¡Gracias!